Oye, José, mira, en redes sociales muestran que no hay mujeres en ninguna parte. ¿Qué estará pasando? Oye, ¿es verdad? No hay mujeres en las calles ni en el metro. No. ¿Dónde están? Oye, espérate, ¿y tú? ¿Para dónde vas? Voy a la venta de bodega íntime, porque allá están todas. Todos. Todos los productos en Outlet los puedes llevar a 9.990 pesos. Por ejemplo, 6 calzones por 9.990 que los puedes combinar como tú quieras. 3 sostenes más lento por 9.990. Estos también puedes llevar los que más te gusten. Todos los pijamas y trajes de baño a 9.990 pesos. Dos pares de pantufla, 9.990 pesos. Cuatro packs de calcetines y así los puedes combinar como tú quieras. Así que no pierdan tiempo y vayan a cualquiera de las tiendas con venta de bodega en íntime. Está Easton, Patio Outlet, La Florida, Midmall, Maipú, Puente Alto y La Cisterna. Y en regiones Viña, Valparaíso y Puerto Montt, Mall, Outlet, Paseo, Alerce. Solo hasta este 4 de agosto. Entérate de más en las redes sociales de Íntime y en arroa Íntime Chile. Buena noticia. Maravilla. Casi todo a 9.990. Una maravilla. Tremenda oferta. Muy bien. Así estamos comenzando una noche de jueves distinta. Me encanta que se hayan rencorado. ¿Hace cuánto ustedes se ven o no? No, hace mucho tiempo. ¿Pero cuántos de muchos años? Pero años. Pero muchos de años. Mira, yo con Patio hicimos como, yo estuve como casi contándolo como en 10 teatros de Chile. ¿10? Claro. Y después tuvimos en tablas. Y después tuvimos en tablas haciendo giras por todo Chile. Sí, claro. Con una obra que se llamaba Mejor es de A3. El señor director tiene la foto. Le encuentro toda la razón. ¿Tiene la foto? Sería bueno que me guste. Mejor es de A3. Cuídate. Escúchame, pero eso es como tener la delantera campeona en el mundo de Argentina. Oye, y ojo, sin Photoshop. Eso no tiene fotos. Ojo, ah. No tiene Photoshop. Al natural. Maravillosa foto. ¿Hace cuánto hicieron esa foto? Qué buena foto, la voy a enmarcar. Está preciosa la foto. ¿Hace cuánto la hicieron? Hace no mucho. Ah, hace como ayer. Hace como ayer. Participada. Cuando hacían teatro en Chile Edición, ¿o no? No, no, no. Hicimos teatro en tablas. Hace poquito cuando terminamos de hacer giras. Ah, ya, ya. Ah, entonces no fue hace tanto. No, hace poco. ¿Cómo es trabajar junto con la Marlene Pato? No, entretenido, muy entretenido. Lo pasamos muy bien. Nos divertíamos muchísimo. Discutíamos mucho también. También hacíamos de todo. Sí, el Pato tiene carácter, ¿no? Me encanta. Oye, además que un hombre con tanta experiencia. Happening con Ha, Sábado Gigante, Miami, Internacional, todo. Sí, he hecho hartas cosas. Ahí he hecho hartos teatro. ¿Cuánto se demoraron en sacar esta foto? La firme. Uh, esa, horas, esa, para esa, horas. ¿Horas? Ah, sí. Me decía, no me disparría, huevo, me decía. No, miren, miren solo la cámara. La Marlene quería el plano perfecto, ¿no? Absolutamente. En serio. Pero dime la verdad, ¿está ahí de nuevo tenías unos parches, alguna cosa puesta? No sé. De nuevo, de nuevo. Es que atrás estaba oscuro. Entonces, ellos ya estaban en la tina y yo venía de atrás, me instalé, puse la toalla, o sea, venía con la toalla puesta. Ya. Me subo a la, entro a la tina y bajo mi pie teníamos un banquito, ¿de acuerdo? Un banquito, sí, claro. Un banquito para que mi pie quede en alto. Y ellos solamente tenían que mirar al frente. No podían ponerse a mirar. Prohibidísimo mirar al manchado. Hay mucha gente que está llamando, todo el mundo pregunta lo mismo, ¿dónde apoyó la pierna Marlene? Si uno ve la foto, ¿dónde apoyaste la pierna? Tuve que, lamentablemente tuve que pedir un banquito, un banquito de madera. No había, no había ningún otro lugar donde apoyar. No, 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 pero la pierna que está en la tina. Esa, esa, esa. Ah, está en un banquito de madera. Un banquito de madera. Ah, ni en Fernando, ni en... No, no va. Astrictamente, no alcanzó. Lamentablemente no había dónde apoyarse. Hacía mucho frío, mucho frío. Y era tú. Y era por el invierno. Todo reducido al mínimo. Oye, pero ustedes están en pelotilla. ¿Evo adentro de la tina o está en el short? No, ellos están en el short. No, nosotros estábamos en el short. Sí, estábamos en el caso. Sí, no, no, no. Ustedes no podrían haber hecho lo que hizo Marlene. No, 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 no. No era el momento. Hacía mucho frío. No, pero no era necesario que estuvieran desnudos. No, Marlene no podría haber salido seria de partida. Sí. No, pero es que imagínate, clique desnudo. Yo, 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 debe ser una escena fuertísima, no sé. No lo pude ver. No lo sé. No lo pude ver. Oye, qué entretenido en todo caso. Yo creo que el teatro tiene un tema muy... Es otra cosa, por el contacto con la gente. No, no, sí, no. Bueno, es como lo que a ti te pasa. ¿Es diferente hacer teatro en televisión que hacer teatro en vivo? No, porque yo me dediqué y lo que propuse fue hacer teatro en la televisión. O sea, donde era en vivo y en directo, con un público presente, ¿no? Y un horario que pasara lo que pasara, teníamos que seguir la obra como diera lugar. Sí. Así que era teatro absolutamente, solamente que se transmitía y con ciertas directrices de televisión, obviamente. Yo creo que hoy día, fíjate que se sobarían las manos con teatro en televisión, porque los sábados está difícil leer el reality y todo. Debería volver. Y era increíble. Se lideraban además. Se lideraban más de horario. Muy bien, muy bien en el teatro. Y realmente yo no entiendo qué pasó y no entiendo por qué no aprovecharon 400 y tantas obras que hicimos en teatro en Chile. ¿Cuántos años fueron estos? Fueron 12 años. 12 años. Eran 30 y tantas emisiones por año, ¿no? Y en una oportunidad hicimos, en dos oportunidades hicimos 12 emisiones. Una un día miércoles y un día sábado, en la noche. Sí, se llaman todos los días. 400. Fíjate que hemos hablado en varios programas, Pato, de qué es lo que está pasando hoy día con la entretención en la televisión, del humor en la televisión. El otro día conversábamos con lo que era Morandé, bueno, lo que era el teatro en Chile Edición. A propósito de que hoy día se acabó todo eso. Hoy día no. ¿Qué pasa con la entretención que iba directo a la picardía del chileno? ¿Cachai? Que es la esencia del chileno, la esencia del público, de nuestra gente. Y no solo del hombre, ojo, porque esto es también de la parte femenina. O sea, creo que ambos sexos en este minuto tienen y se ha generado una cosa como típica del chileno, la picardía. O sea, la mujer está tan bien hecha como para tirarte una talla y de repente te descoloca. Ahora, ¿Chile cambió tanto que también se le acabó la picardía al chileno? Yo no creo. No, no, no. Yo creo que esto es todo un tema como una especie de ya, está bien los cambios. Pero es que, espérate, perdón, pero eso es lo absurdo. Que la tele sacó lo bueno que teníamos y resulta que cuando vamos a regiones, tú con tu obra, yo con la mía, a tablero vuelto. Entonces, ¿qué pasa? La gente se hace pipí de la risa. Entonces, es la tele la que no entiende que sacó lo mejor que tenía. O sea, lo que pasa, yo creo que hay un tema ahí en relación a eso. Igual, yo como actor también tengo que buscar y ubicarme en el momento que estamos viviendo. O sea, de hecho, la obra que yo tengo, que se llama Tres historias por un like, está basada fundamentalmente en lo que se hace en la historia de los canales de redes sociales, YouTube, etc. Y en base a eso creamos una obra de teatro que hoy día cambiamos uno de los cuadros que hay en el día y hablamos de los influencers. Dos actores que hoy día, los actores en este país están cesantes. Aquí tenemos la foto de esta obra. ¿Con quién está ahí en esta obra? Con la Francesca Cigna. Ah, la Francesca Cigna. Y con Claudio Valenzuela, el Cochiguás. El más grande, Cochiguás. Qué extraordinario. Qué talento. Qué talento, güey. Talentos. Pura gente talentosa, lo cual es bonito lo que estamos haciendo. Es lo que te decía con relación a eso. Entonces, que al final de cuentas uno, yo en este caso me dedico a generar una obra que tenga las características del día de hoy. Donde la mujer está empoderada, donde la inclusión está presente. En fin, todos los aditivos que hoy necesita sin faltar el respeto y además muy chistoso. Por supuesto. Que esa es la idea. ¿De qué se trata la obra? Son tres historias, como te decía. Una historia es una pareja, un matrimonio que decían hacer un trío. ¿No? Mujer empoderada. Aparte, tú siempre con los tríos. ¿Te gusta la tontera? ¿Te gusta la tontera? Funciona con la malena. La malena, ahora sí. Se corre la tres. Tiene algo distinto. Tiene sabor. Y siempre son dos hombres y una mujer. Generalmente. Anday con la lesera. ¿Te gusta la tontera? Bueno, es como Dios manda. Claro. ¿Tiene para atención ese número, tía? No, porque hay un texto, no sé si te acuerdas, pero hay un texto entre medio a la hora que dice, yo hubiera preferido hacer un trío normal. O sea, dos hombres, dos mujeres y un hombre. Pero en este caso, bueno. Son las nuevas acciones. Ahora dicen, claro, es que es interesante eso porque uno como hombre dice, el trío normal serían dos mujeres y uno, pero ahora que te lo han vuelto, no, hasta ahí nomás ha llegado. ¿Normal para quién? Muy chistoso lo que ocurre. ¿Normal para el que le conviene? Claro, en el caso tuyo, tú dirías dos hombres y una mujer, ¿no? Ah, no sé lo que dirías. ¡Ay! Eso nunca lo harás. Pero ¿cómo te sentiste aquella vez? Sí, porque a ti, sí, pues. Así al final se hizo como tú querías. Sí, pues. Obvio. Fernando y... Oye, ¿Fernandito qué es de él? Fernando decidió hacer sus cosas solo en este momento. Bueno, pues me parece que era importante que nos abriéramos también. Y está haciendo lo suyo y yo estoy haciendo lo mío. Así que muy bien. Ya, entonces, son tres historias. Tres historias. Bueno, y la segunda historia, como te decía, es de dos tipos que ya los dejó la televisión, ¿no? Y deciden ser influencers. Ah, bueno. Pero tienen que hacer publicidad, contento, hasta de dildos. ¿De qué? De dildos. De dildos. Consoladores que les llamaron. Así les dicen, dildos. Dildos, de verano. ¿Tú no conoces dildos? No. Ah, mirá. Y la tercera historia es de una pareja gay que está recién casada. ¿Ya? ¿No? Van a celebrar su luna de miel y aparece la ex mujer de uno de los historias. ¡Oh! Y queda la historia. ¡Oh, qué sé! Entonces, es muy interesante. Son estas tres historias en todo el tiempo que dura la obra. Una hora y veinte más menos. ¡Qué entretenido! ¿Dónde lo están dando? Vamos a comenzar ahora con un nuevo estreno. Esto va a ser en el espacio Diana. Diana, que está en Arturo Prat, 435 Parque Almagro. Perfecto. Al lado de los Juegos de Ana. Perfecto. Un lugar muy lindo, muy lindo. Muy bonito. ¿Hay dónde estacionar por ahí? Sí, hay dónde estacionar. La gente siempre pregunta. ¿Tiene estacionamiento? Sí, pues. Hoy día hay dónde estacionar. Eso. Oye, Pato, ¿cómo sientes que está hoy día el teatro en Chile? ¿La gente está yendo al teatro? ¿Se llenan las obras? Mira, hay una competencia potente hoy en día que se lo explicaba más o menos la Marlena hoy en día. Porque el 80% de los actores de televisión están cesantes, ¿no? Entonces, al estar cesantes, todo el mundo vuelve a la madre de nuestro oficio, que son las tábolas y el teatro. Y todo el mundo sabe que lo que da en este minuto y lo que realmente conviene hacer es la comedia. Así que todos aquellos actores que eran de teleserie y que es muy serio, muy de teatro, de drama, hoy día tiene que ser comedia. Porque saben que la comedia vende mucho más que el drama, lamentablemente. Amiga querida, deme 20 segundos y seguimos conversando. Oh, afortunadamente. Aroma intenso, sabor intenso, merecido relajo intenso, Royal God y Bach. De gran sabor, gracias al aroma y amargor justo que le dan sus lúbulos especiales. En todas sus variedades, el merecido relajo es de Royal God. Ya, y esta noche como es habitual, Marlena Oliverí siempre trae un tema, Pato. Ah, sí. Más que un tema, varios temas. Preguntas incómodas, etcétera. ¿Pero con qué va a comenzar? Traje un cuestionario. Cuestionario. Ay, tengo un cuestionario. Tiene un juego. ¿Se acuerdan que yo siempre tengo un cuestionario? Sí. Que me gusta jugar y esas preguntas incómodas, ustedes también lo pueden jugar en casa. Ah, mira. Yo soy muy traviesa. Sí, sí. ¿Tú te acuerdas, Pato? Sí, te acuerdas, como si fuera hoy. Calla, Yerco, calla. Calla, Yerco, calla. Un hombre no tiene miedo. Un caballero no tiene miedo. Hoy día soy tan buena. Hoy día es conservadora. Es miembro del comité de empresarios de italianos en Chile. No se acuerda de nada de lo que hizo Pato. Y luego voy a hacer algo así. Lo pasado pisado. Algo así. Pasado pisado. Pasado pisado, claro. Próximamente diputada. Nosotros la vamos a apoyar en el puerto a puerto. Ah, claro, claro. Sí, sí. Así que, bueno. Perrito, patito. Por favor. ¿Qué te gustaría hacer si fueras un fantasma? ¿Qué me gustaría hacer si fuera un fantasma? No, no lo había pensado. ¿Qué podría ser? Está bueno este ejercicio. Mira. Que apela a la imaginación. Claro. Me gustaría ser como Beetlejuice. 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 ¿Sabes lo que me gustaría a mí ser? Yo me metería en todos los lugares que están prohibidos para los hombres. Yo estaría ahí como fantasma. Me gustaría mirarme. Solo mirar, porque como soy... Bueno, y traspasar también. Bueno. A mí me gusta mucho traspasar. Traspasar murallas. Traspasar cuerpos humanos también. O dices que los espíritus te traspasan. Claro, bueno. ¿Cachai? Claro, claro. Por ejemplo, si yo fuera fantasma te traspasaría. ¿Pero en qué parte del cuerpo? No, no. Te traspasaría así como entera. Absolutamente. En entera. ¿Y dónde te quedarías? De repente me quedaría en ti, miraría en tus ojos. ¿Cachai? No te creo. Mira, básicamente... O sea, tú estás diciendo que me atravesarías. Te atravesarías de todo. No, yo intentaría morir tú. Bueno, bueno, bueno. ¿Viste que queda algo en la bandera antigua? Sí, algo queda. Sí, algo queda. Sí, algo queda. Malula. Malula. Ya, pero ¿en qué lugares, pues? En todos los lugares. En todos. Poro por poro. No, pero no sé. Me metería a ver cosas como... No sé. Me encantaría meterme... El pensamiento. Estar en lugares donde se cocinan cosas curiosas. Al lado... Me gustaría meterme en una conversación de mujeres para escuchar lo que hablan. Me metería al baño de mujeres. Yo sería un fantasma travieso. Un fantasma travieso. Eso sería yo. Sí. Claro. Un fantasma travieso. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez, Patito, has dudado de tu sexualidad? ¿He dudado de mi sexualidad? Sí. Imagínate, de hecho, personajes como la Eglantina, Borris. Sí, vos. O sea, llega un momento que yo no sé si soy yo o soy... Oye, los collares del pato era como... Los collares de Eglantina. ¿Cómo era? Era... ¿Qué diría Eglantina? ¿Has dudado como si fuera Eglantina? ¿Has dudado de tu sexualidad Eglantina? Jamás, lindo. Soy una chigua. A mí me encanta ese personaje. Muy bueno. A mí me gusta el... Taca, 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 taca. ¿Y Espinita qué diría? Espinita, Espinita. Espinita diría que jamás. Yo soy seco para lo que usted sabe. Para las herramientas. Para las herramientas. Yo tengo la ya inglesa, se la pongo encima. Y viene engrasadita. Subiendo. Echai de menos a Peñita. Subiendo. Echai de menos a... No, porque tú sabes que curiosamente, últimamente me estás conchatando para animar fiestas ochenteras o un kitsch. ¿No? Como Peñita. La verdad es que ha sido genial. ¿Y vas con Alaskón? ¿Fernando también vas? No, no, no. Ah, ya. No, no. Voy con un DJ porque tiene que ir con un DJ. Y aquí es un DJ. Y en este caso es Ultramar y yo. ¿Y cómo? ¿Ultramar? Ultramar, lo máximo. Yo voy a hacer un evento con Ultramar. Sí, yo lo sabía. Aparece los nombres. Lo máximo. Ultramar es un DJ de la... De la radio muy conocido. Sí, que trabajamos en Candela juntos. Ya, claro. Ahora está en... En Corazón. En Corazón. En Corazón, lo máximo. Oye, dime una cosa. ¿Y vas con Ultramar y tú salís de Peñita? Yo de Peñita, claro, en la fiesta. ¿Y qué ha sido? ¡Wei! ¡Ve, lo cobro! ¿Cómo estamos? ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Démosle que suene! Claro, claro, claro. Oye, o sea, es que es lo más... Es que ya está conocido. 100% kitsch. ¿Y la gente se vuelve loca? No te imaginas haciendo la filita, haciendo el trencito, qué sé yo. No, no, genial, genial. Yo nunca había estado en una fiesta y comencé con Ultra disfrazado, o sea, de personaje de Peñit. No, es realmente entretenido. Muy bien, muy entretenido. La raja, me encanta. ¿De contratación escena? Bueno, pero ¿dónde? ¿Dónde pueden contactarse contigo, papá? Oficial Pato Torre. Ahí. Y que te escriban un DM y te digan, oye, llámano, te quiero contratar para regiones. Absolutamente. Por regiones. Echáis de menos a algún personal, porque te tuve Glantina. ¿Y a ti, José? Sí. ¿Dónde te pueden contratar? A mí en mi Instagram directo me escriben por interno, o en Decanos también, que estamos yendo a varios casinos, todo nos ha ido bien, con el re-buy. No, pero ¿alguna vez tú también has dudado de tu sexualidad, o no? ¿Yo? No, 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 no. Pero me dijiste que una vez querías conocer a Fabricio. Sí, sí, lo conocí, pero no entero, digamos, lo conocí. Bueno, una vez nos tocó... Me dio miedo. Me dio miedo, porque... Aparte que está muy amigo de Jordi, entonces como que a mí me... Sí, no, 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 pero una vez con Fabricio, bueno, con Fabricio muchas veces fuimos al baño juntos, pobre, que estábamos en el programa, entonces de repente yo me lo topé varias veces... ¿Puedo colgar la toalla? Varias veces en el baño. O sea, ahí estaba, bueno, como el sketch de Morandes que... Pues sí. ¿Es el que esté disminuido al lado de él? No, no, nada que envíale. Eso. Nada que envíale, no. Eso, eso. La chilena está a la par de la brasileña. Ese es el animador de tal cual. Sí, sí, nada que envíale. Ese. Oye, yo cuatro hijos... Cuatro hijos en cinco años, ¿eh? Hazte esa. Bueno, yo cinco. Cinco y su hito de edad también. Oye, ¿y con la misma? Con la misma, pero con diferentes mamás. Ah, con diferentes mamás, ya. Claro, le di razón. ¿Cuántos tenés totales? Cinco, cinco, cinco. Uy, que se hace dura la crianza. No me digáis ahora. Uy, la parte económica, Dios mío. Dios mío. Hoy día que está tan difícil. El colegio, la universidad, compadre. Y yo pensé que me había olvidado de aquello. Sí. No, vuelta. Oye, la otra vez una señora me escribió y me decía que ¿por qué siempre hay cosas sexuales? Pero es que no es eso. Es que aparte que el director es el que pone esta pregunta. Ah, no eres tú. Ah, no eres tú. No, es él. A veces sí, a veces sí. Pero esta que me voy a decir ahora la puso el director, no yo. A ver, tíralo. No yo. Señor director. ¿Alguna vez ha fingido un orgasmo? ¿Cómo? ¿Ha fingido un orgasmo? Cuenta. Sí. Sí, qué pena. ¿Como en glantina? No, no. No, no, como caballero. Qué pena. Sí, sí. Ya, como para que ya chao se vaya rápido la persona. Sí, claro. O sea, no estimo para eso, sino que decididamente... Chao. ¡Oh, no! Ya. Oye, Pato, ¿y alguna vez hay tenido así como que una pareja te haya dicho si es que tengo una fantasía contigo? Me gustaría que fuera de glantina o que fuera de peñita. Sí, te ha pasado. No me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Tengo un overol. ¿Y te has tenido que poner el bigote y tú? No, telefónicamente. Hola, guayita, ¿cómo estáis? ¿En serio? ¡Ah! 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 Y tuve una... ¿Y cómo sería Peñita Calentón? ¡Oh, no! ¿Cómo sería? Es que, ¿sabés qué? ¿Cómo sería? Ah, bueno. Te lo digo, no, de verdad. En una oportunidad... ¡Qué piensa! Me pasó un poco eso, ¿no? El asunto, y claro. Y yo hablando, me da pudor, me da que ver. O sea, un personaje que esté haciendo el amor es como... ¡Es raro! No, es claro, es raro. Bueno, ¿cómo se llama? El Pollo Fuentes contó acá una historia muy divertida que le pasó alguna vez, que fue a cantar, y había una... Enganchó con una chiquilla, hace mil años. Entonces, la chiquilla le dice, ¡Vámonos a mi casa! Entonces, llega a la casa de la chiquilla, entra la pieza, y en la pieza habían puros posters de él. Imagínate esta historia. Entonces, ellos ya empiezan a intimar y todo el tema, entonces, él estaba como... Siente que la niña empieza como a gritar. ¡Ah! ¡Ah! Y le dice, oye, qué impresionante. ¡Ah! ¡Ah! Y tenía un poster detrás de la cámara. Entonces, la niña decía, ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú ahí, tú acá! 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 Es como una fantasía. Claro, pero es que a mí me pasó... Me quise meter una vez en Tinder. La he contado en ocho ocasiones. ¿No? Y ocurre que... Sí, me quise meter en Tinder, pero me retiré porque la verdad es que era demasiado potente el asunto. Yo quise. Me alejé de aquí. Demasiadas citas. Sí, demasiadas cosas. Pongo mi solicitud, ¿no? Ya. Y me puse... Me bajé la edad. Me puse 55 años, porque me veía bien. Y pasai. Pasai. Y pasai. Sí, pasai. De verdad que Pato pasa el 67. Pero, pero... La foto me la saqué desde aquí hasta acá. Entonces estaba marcadito. Porque estaba haciendo mucho gimnasio. Entonces me veía la raja. Hasta yo me... Digo... O sea, yo creo que una vez... Yo me calentaba conmigo mismo. Pero es que esto ya es lo que es. Cuando ya te veis demasiado bien. Bueno, y solicité amigas entre 40 a 45. Ya. Y llegó una cantidad de solicitudes increíbles. Como 30 al pelo. ¿Target? Me gusta ese target. Está perfecto. Está bien. Y me llega una cantidad de solicitudes. Y entre ellas también... Bueno, y todas representaban 80. Así es el problema. ¿En serio? Bueno, ahí se... Yo dije yo, si yo me estoy quitando la edad... ¿Por qué no las mujeres? Claro, claro. Pero espérate. En estos Tinder tú pones el segmento etario al que quieres llegar. Claro, claro. ¿En serio? ¿Por lo tanto te deberían llegar más solicitudes? Claro. Ah, pero eran... Que tenían 70 y se ponían de 40. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, ¿y el kilometraje también hay que ponerlo? No lo sé. ¿Cómo es kilometraje? ¿Cómo es kilometraje? Yo es tanto el recorrido. La trayectoria. Trayectoria. La trayectoria. Y resulta que una persona como que me cachó. ¿Ya? Me dijo, Pati... Sí. Esos abdominales los conozco. No, no. Me cachó como la persona que era. Entonces me pone, Patito, tú me calientas. No, así. Pato, te quiero... Te quiero hacer pedazo. Pero con las palabras compro las alijas como tal. ¿Y cómo era? ¿Hiciste macho? Era una señora como de 80 años que envía... En una sofá, muy rosada, porque parece que se le pasó la mano con el... Con el filtro. Con el filtro parecía la pantera rosa, pero era rosacea. Y así, entendía. Y ofreciéndose, no sé. No. Te juro que sí. ¿Alguna vez te mandaron fotos así como de sus partes íntimas? Pero le estoy diciendo absolutamente desnuda. Oye, ¿y no habrá tenido rosacea? No lo sé. Pero yo, corriéndome muy caballerosamente, le dije no puedo porque estoy con COVID. Ah, ya, ya. Qué buena sacada. Y no lograste un macho por ahí. No, no, no. ¿Por qué no? Después de todo lo que dije, no. No, esto no es para mí. No es para mí. Oye, quiero decirle a la gente que se me caen los hombros. ¿Pero saben por qué? ¿Por qué? Yo les voy a contar. Miren. ¿Qué haces? Ah, pero miren. Estoy como con un montón de cajas. ¿Te puedo ayudar? Ayúdala, ayúdala para todos. Muchas cajas. Demasiadas cajas. Estás con mucha caja. Hay una caja enorme, sí. Sí, sí. Claro. Pero te queda bien, te queda bien. Demasiadas cajas. Estás muy chica de rojo. Muchas gracias. Por eso a veces el hombro se cae un poquito chico y yo lo llevo. Qué bonito, bonito. Yo lo levanto, ya. Está bueno el juego. Perdón, está muy bueno el juego las preguntas. Pero dame medio segundo para saludar a Implanet. Porque ustedes saben que sonreír nos cambia la vida, ¿cierto? Ven a recuperar tu sonrisa con quienes más saben. Ven a la fábrica de sonrisas de clínicas dentales Implanet, porque son especialistas en implantología y odontología general. Su grupo de profesionales, sus modernas clínicas y su gran tecnología te van a devolver la confianza y las ganas de reír. Llama hoy, ahora mismo al 227590909 y aprovecha un espectacular 60% de descuento sobre el arancel base de tu tratamiento de implantes dentales. Y tú, ¿qué sonrisa vas a elegir? Clínicas Dentales Implanet, tu sonrisa en nuestra especialidad. Ya, chiquillos. Oye, ¿ustedes creen que sus amigos los conocen de verdad? No lo sabemos, pero lo sabremos a la vuelta de comerciales, ¿te parece? Les tenemos una gran noticia. Llegó la Semana Natural de SuperZoo. Me refiero a grandes ofertas para tu mascota. Aprovecha 20% de descuento en alimento seleccionado o 3x2 en alimento húmedo. Leonardo, Belcando, True Origins, Wild y más. SuperZoo es la tienda especializada en mascotas. Y por supuesto, la más grande de Chile. SuperZoo, mascotas felices. Isoplex, membrana de huevo. La evolución del colágeno. Sí, ¿sabían ustedes que importantes universidades de Estados Unidos han hecho estudios acerca de los beneficios que otorga la membrana de huevo sobre la piel y el dolor de las articulaciones? Isoplex es membrana de huevo. Y ha demostrado que aporta los nutrientes necesarios para disminuir la profundidad de nuestras líneas de expresión, más conocidas como patas de gallo. Y también, lo que me encanta a mí, aumentar el grosor del cabello. Isoplex es más que colágeno. Isoplex es la evolución del colágeno. Ahora también en farmacias del Dr. Cine. Ya, estamos de vuelta. Marlena ha viajado a plantear una pregunta, si realmente la de los amigos. ¿Tú crees que tus amigos, tus amistades, tus círculos cercanos te conocen de verdad? ¿Sabes realmente quién es Pato Torres? ¿Te muestras tal cual eres? Yo con mis amigos, claro que sí. Tengo una buena y fluida interacción con mis amigos. No creo que tenga mayores problemas con ellos. Y creo que sí, me conocen lo suficiente. Bueno, siempre hay cosas demasiado íntimas que obviamente nadie va a saber. ¿Cuántos grandes, buenos amigos tienes? Hoy día tengo un muy buen amigo, que es mi técnico Luis Pichul. ¿Tú lo conoces, Lucho? Un gran amigo, muy buena onda. Y trabajamos mano a mano. Leal, muy buena onda. Claro. Y también mis amigos laborales, compañeros laborales como Julio Stark, como Chan Chihuahui, Giancarlo Santangelo, que son los que trabajan conmigo en la Radio Corazón, en el Festival de la Corazón. En el Festival de la Corazón. Oye Pato, igual siempre dicen que uno tiene los verdaderos amigos contados con los dedos de una mano. Los verdaderos, verdaderos. Los que están en la buena y en la mala. Sí, en la buena y en la mala. Y esa es la gracia. O sea, a lo mejor tú te separas de tu amigo por mucho tiempo, pero en el momento en que se encuentran vuelven a reencontrarse. Yo siempre he pensado que es el hermano que nunca tuviste. Y es verdad, creo que sí. Son las familias que uno elige. Y aunque uno tenga muchos hermanos, fíjate que no necesariamente uno tiene que ser amigo de los hermanos. A veces uno elige a sus hermanos porque tiene mucha más afinidad con otras personas que no. Pero no llegas a la intimidad o a la comunicación o a la privacidad que tienes con un amigo. Tu hermano es su hermano y hay ciertos respetos entre los hermanos. Porque yo soy mayor en el caso mío y a mí me respetan como hermano mayor también. ¿Te fijas? Claro, exacto. Porque hay algunas mamás que dicen, tú tienes que ser amigo de los hermanos. Y no necesariamente. No, aparte que yo te voy a decir una cosa. En todas las familias pasa de que van pasando los años y uno va teniendo más afinidad con algunos hermanos que con otros. Claro. Eso pasa en todas las familias y ha pasado a lo largo de la historia también. Y de repente uno dice, chuta, que gana de tener la misma afinidad con todos. Pero somos diferentes, independiente de que vengamos del... Absolutamente. ¿Cacháis? De los mismos papás. Exacto. Igual uno es distinto. Uno va forjando su personalidad, sus gustos, sus cosas. Y es así, pues. Bueno, a raíz de qué nos preguntáis esta pregunta. Sí. No, otra pregunta. ¿En qué título de película definirías tu vida? Chulo. ¿O qué título le pondrías a tu vida? Si no tiene por qué ser de una película. Busco Medestino. ¿Ah? Busco Medestino. Todavía lo estás buscando. Siempre. No voy a terminar nunca, hasta el día que me muera. Eso está perfecto, porque siempre tenía una cosa en la cabeza que hacer. Hay un objetivo, claro. El día que te chantí y te chai, sonaste. Sonaste. Eso me gusta el pato, que es busquilla. Siempre es pa, pa, pa. No, no, nunca. Bueno, tú también, yo también. Siempre hemos estado buscando oportunidades y nuevas oportunidades. Yo a mi vida la película le pondría La Vida en Blanco y Negro. ¡Ah! ¿Qué tal? ¿El King y el Jan? Claro. Sí, así es como la historia. Mira. Ahora más en blanco que en negro, pero sí. Sí, pues si uno también... Es que eso es bueno porque uno cuando miráis para atrás los momentos malos, al final te das cuenta que de los momentos malos sacaste algo bueno. Obvio. Y vayas aprendiendo y evolucionando. Siempre, siempre. Yo siento que es una cuestión que la hemos aprendido en la vida misma. O sea, de cada cosa mala siempre va a salir algo bueno. Siempre. No existe la mala experiencia, existe el aprendizaje. Si usted quiere escuchar mis charlas La Vida en Blanco y Negro, me puede escribir también por el término. A mí en Instagram me encantaba de ir a hacerla a distintos lugares. Bueno. Y la tuya. ¿Y si quiere buscar mi destino? La mía, no sé qué título le pondría. ¿Cuál sería el título de tu película? La chica de rojo. No sé, no sé, no sé qué momento, no sé qué título. Yo creo que es... ¿Cómo te pondría? ¿Cómo sería tu película? El ayer y hoy. El ayer y hoy. Las 50 sombras de Marlene. Todo por la vida, porque yo siempre estoy salvando vidas. Todo por la vida. Salvando vidas tanto de animales, de las aves, de las plantas. Sí. Me carga que corten los árboles. O sea, siempre como que las dunas, la naturaleza. Sí. No, olvídate, Pato, que tú no sabes si yo tengo otro lado. No sé si yo te viviste. No, la Marlene. Otro lado que es súper ecologista, animalista y es muy potente espiritualmente para mí eso. Oye, me acordé de ti porque el día en la mañana estaba viendo los matinales y mostraba la imagen de la playa Reñaca y había un lobito de mar en la arena, así que estaba como caminando. ¿Quién estaba caminando en la arena? Un lobo de mar en la playa Reñaca. Y dije, si la Marlene no hubiese estado ahí, se habría acercado al lobo, le habría dado comidita, le habría hecho cariño, porque la Marlene sale a darle comida a la gaviota. Sí, pero hay que dejarlo tranquilito porque a veces están descansando un ratito. A la gaviota uno está con el helado y se lo roban la gaviota por la gaviota. Oye, ¿cuál es la peor locura que han hecho por amor? ¿Cuál es, Patito Torres? Trata de recordar cuando estabas en esa época de enamoramiento o de desilusión y que querías recuperar a ese ser amado. No importa la edad que hayas tenido. ¿Qué locura has hecho por amor? ¿Qué es lo que hubiera hecho? Lo que hice. Ah, lo hiciste. O sea, ya lo hice. ¿Qué hiciste? O sea, tener un hijo. ¿En serio? Claro. ¿Eso es como una locura por amor? Es una verdadera locura. Un hijo después de mucho tiempo. De mucho tiempo. Cuando ya creí que la crianza había pasado. Cuando ya no pasaba, cuando me dicen, quiero tener un hijo contigo. ¿Qué? Ok, déjole. Yo creo que una de las mejores y más lindas locuras que he dicho en mi vida. ¿Cuántos años tenías ahí cuando fuiste papá de tu hijo de 20, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenías? Tenía 49 años, 50 años. ¿50 años? Claro. Y dijiste, pasa, porque yo fui papá a los 41. 51 años, ahora estoy crechando, 51 años. Yo fui papá a los 46, el último. Y siempre hago el cálculo y digo, ¿hasta cuándo voy a tener que estar? Yo ya estoy calculando como 68. Olvídalo. Pero yo digo, ya no voy a conocer nietos. Yo creo que, 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 yo creo que para siempre uno es papá y mamá. Para siempre. No, sí, pero uno hace el cálculo y de a podérmela, compadre, con la crianza. Ese es el tema. Ese es el tema que yo también me lo planteo constantemente. O sea, yo tengo que seguir sacándome la cresta. Y por eso voy mucho al gimnasio, por eso tengo que estar muy energético, por eso tengo que estar muy vivo. O sea, si no... Qué buen análisis, porque yo lo hago. Yo pienso lo mismo que tú hoy día. Yo digo, papá, hay que mantenerse joven de cabeza y también activo físicamente. Y que para estar joven de cabeza hay que hacer ejercicio. Exacto, porque uno va perdiendo, además, sobre los 50, uno ya empieza a perder la musculatura. Y además que para evitar Alzheimer y todo eso, y demencia vascular y todo eso, es fundamental el ejercicio. Que la gente piensa que uno hace deporte para estar bonito físicamente, pero no es así. No, 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 va mucho más allá. Eso es la consecuencia ya del deporte. Ahora, no está de lado tampoco aquello, porque sí te ves bien y te sientes mejor. Pero es la consecuencia del deporte. Pero con esto, fíjate que yo me encontré ahora último, después de mi enfermedad y de esta influencia, me encontré con una doctora, y que es fitness, y ella me propuso entrenarme. Y yo le dije, perfecto, genial. La doctora esta que te la tengo por aquí. Qué amoroso. No sé si es el caso. Es una tremenda doctora, es seca ella, me han dado muy buena referencia. Muy seca. Muestra la cámara 2, por favor, Patito, me están pidiendo. Es doctora y es personal trainer. Mira, qué amoroso. No, tú estás, mira, qué lindo. Se han hecho bien amigos, Beba. ¿No quiere más alumnos? Todos. Bueno, y el proyecto siguiente. Es la idea de incentivar al adulto mayor que no se quede en su casa, que no se quede echado en los huevos. O sea, que tiene que tirar para arriba, que tiene que ir a entrenar, que tiene que hacer gimnasia, porque no puede dejarse. Exacto. No podemos llegar hasta que los hijos estén cambiando los pañales, compadre. Pero a mí me encanta, Pato, tú decís, además que nunca 71 pepas, listo. Y bueno, me encanta que te vestís como un gallo joven, te mantenís muy activo, muy vigente, sin este rollo que tengas, oye, que por qué un gallo de 70 no se puede vestir como uno de 40 o uno de 30. Pero es que no podemos discriminar a nadie, o sea, cada persona se viste como se le da la gana. Claro, pero es que en Chile somos muy prejuiciosos con el tema. No importa lo que opine la gente, sí, la gente siempre va a opinar por bien, por mal. Además, ¿para qué estamos con cuestiones? Hay gente que está en su casa, que no ha hecho nada por su vida, que no tiene, tampoco tiene ganas ni voluntad de hacer nada por sí mismo. ¿Y qué hace? Le tira mala onda al que sí se esfuerza, al que sí hace cosas, el que sí. Pero qué bonito que ojalá poder llegar a ese personaje y decirle, compadre, no, muévete, yo creo que es importante. Sí, pero es que decide que ir a levantarlos de la cama a su casa. Claro, denme medio segundo para ir a un consejo y lo seguimos conversando, está bueno. BTR es tan divino porque puedes disfrutar toda la entretención de Betty la Fea. La historia continúa en Prime Video. Sí, ya lo sabes, si eres cliente de televisión BTR, tienes Prime Video incluido en tu pack sin costo adicional. Contrata al doble pack premium de BTR con Internet más Stream TV Premium por solo 30.990 pesos mensuales por seis meses. Sí, 30.990 pesos mensuales por seis meses. BTR, nunca dejes de descubrir. Estamos hablando con el pato precisamente de mantenerse activo también por los hijos. Eso es súper importante. Es fundamental, yo lo siento desde ese punto de vista, yo no quiero que mis hijos más chicos, que tienen 21 y 15, la otra, la más pequeña, que es la María Fernanda, no quiero. No quiero que me vean un viejito de crípito, no, quiero que me vean activo y que yo sea capaz de manejar un auto, de partir con ellos, vamos a la playa, vamos a comer, qué sé yo. Es notable, me encanta. Sí, y los escenarios también requieren mucha energía. La misma pregunta para ti. Dale, dale. ¿Qué locura has hecho por amor? La locura más grande que has hecho por amor. O sea, yo diría la locura que he hecho con amor, que es hacer el amor en una playa completamente desnudo. En la arena. En la arena y de noche, y de noche. En la arena, en la arena, en serio en la arena. Lo único malo es que de noche se mete mucha arena, pero me gusta. Te raspa un poco. Yo lo he hecho, ah, sí, sí, sí. ¿Te raspa un poco? Las parras, no. No, pero es verdad. Sabes que era una volada, yo una vez íbamos caminando en la playa paradisíaca. Como cuando viste en tierra la bujía. Sí, hay cachado en estas playas como del Caribe, que de repente empezáis a caminar, salís como de la playa del hotel, digamos. Camináis, pasáis ocho hoteles, de repente venís a caminar, y de repente te miráis para atrás, bueno, y te dais cuenta que ya estáis como en la parte virgen del Caribe. Y miráis ahí, claro. Y miráis, no hay nadie. Claro. Y tú decís, ¿por qué no nos pegamos en una laguna azul aquí? Eso, yo diría que… Pegamos en un porrazo. En un porrazo, una laguna azul, pero sin nadie te metía al mar. Sí, maravilloso. Hace el amor y después te metes al mar, como Dios te trajo en… En base a eso, yo hice una vez el amor en un balcón de un hotel. Sí. Fue genial. ¿En serio? Sí. Qué rico. Increíble, increíble. Porque hay una adrenalina que funciona desde otro punto de vista. Y que te genera más excitación. Y que te genera más excitación, ¿no? Sí. Bueno, el único problema que va a ir caminando ahí, o por ejemplo, de repente, no sé, porque llegue tu señora y te diga, mi amor, voy a hacer tople. Que tú sepas, con las pechugas al aire y uno también de repente dan ganas de sacarse todo también. Y nos falta el chileno que va caminando. ¡Marlén! ¡Marlén! ¡Ahí está el Marlén Bolivarín! ¡En pelota! ¡Ahí está el Marlén Bolivarín en pelota! Vamos a sacarnos la foto. Muchas veces. No es que… Aparte que uno cancha a la chilena y al chileno que se le marca la ropa interior. No es que los que viven allá están todos quemados. La polera, güey. Sí, la quemada camionero. Claro. Cepo. 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 No, pero si tiene que ver las preguntas. Está bien, está bien. Sí, claro. Pero sopla, po. ¿Y tú cuál es la mayor locura? ¡Ah! Creo que la contaste una vez. Hoy nos he hecho varias en mi vida. No, pero creo que… ¿Qué hiciste una vez en el norte? Contaste una locura. ¿Cuál? La de Cuba. ¿La de Cuba? Sí, también algo parecido a lo tuyo. ¿Sí? Sí. El amor en la playa, así como Dios los trajo al mundo. Sí, pero yo creo que ser mamá también es una gran locura. Es una gran locura. ¿Ser mamá? Sí, es una locura, pero ya… Pero una locura linda. Es impresionante. Es maravilloso. Es que a lo largo de mis años he hecho tantas locuras también. Me imagino, Pato. Tengo un… 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 Balcón, ponte tú. Sí, sí. Estuve en la playa nudista. Sí. Claro. Pero ser mamá, ponte tú. No, no, no. No lo he intentado. Oye, ¿ustedes creen que el amor puede durar para siempre? No, yo creo que no. No. Lo que dice Pato, el amor dura lo que dura dura. Es dura. No, pero… No, pero… No, yo creo que no. Yo creo que el amor ya después se transforma en otra cosa, ¿no? Pero el amor… El amor es ese amor apasionado. Es amor… Es que esa es la acción. Es que te motiva. Pero por eso… Pero el amor va como mutando. O sea, va como convirtiéndose después en un amor distinto, donde las prioridades son otras. No, yo creo que… No necesariamente tiene que ser un amor sexual para siempre. Es que no… Es que separemos el sexo del… Claro, separándose… Es que sí, separemoslo. Pero el amor… Porque hay tantas formas de amar. Porque tú amas a tus hijos de una manera. Sí. Amas a tu pareja de una manera. Es verdad. Amas a tus padres de una manera diferente. O sea, el amor es una cuestión que está irradiándose constantemente. Es lo que yo creo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo definir lo que… El amor para siempre… Bueno, el amor está. Solo hay que hacerlo. Es que el decir para siempre es muy gay. Claro. Pero sí, yo creo que uno… Si tú quieres que el amor dure, idealmente lo que pienso yo, para toda la vida, con la misma persona, como estoy hoy día en mi situación, hay que meterle, hay que trabajarle. Sí. Perdón, voy a cambiar el tema. Hay que trabajarle. Ahora, porque tú… Yo creo que sí puede estar para todo el día. ¿Por qué meterle ni hablar? Yo creo que… El amor… El amor está presente en siempre. En siempre, sí. Es universal. Solo hay… Solo hay que practicarlo y hacerlo. Exacto. Sí, pero es que mira, yo te voy a dar una opinión, algo que yo pienso. Es que ustedes lo ven todos por el lado sexual. Y la verdad es que yo te quiero decir una cosa. Por ejemplo, por ejemplo. Yo estoy con Luciano. Ya, y lo amo. Me imagino. Y yo, y tenemos un hijo, y todo el cual. Ya. Pero supongamos que Luciano tuviera el día de mañana un problema en su pilín. Yo lo seguiría amando, no lo voy a dejar por eso. No le voy a decir… Por eso te digo que… Claro, ante el tema. Este caño ya no funciona, me largo. Claro. Me voy por otro. Pero que lo estás defendiendo por el lado sexual. Yo no haría esto. No hay que ver más. Porque generalmente la gente lo ve por el lado sexual. Claro, no. La gente dice, mientras funcione y me pasen cosas sexuales, yo estoy con la persona. Pero, ah, ya, y si tiene un problema y no puede… No, no, no. O lo operan de la próstata y no puede nunca más, yo lo voy a abandonar. Ahora te digo una cosa. No quiere decir que nunca lo amé, que solamente me importaba esto. No, claro. Pero hay una cosa muy importante que también hay que dejarla de lado. Dentro de lo que es el amor como tal, obviamente la sexualidad es tremendamente importante. Sí, pero no es lo más importante. No, pero sí es muy importante. Pero no es lo más importante. Porque… Bueno, vamos a estar así toda la noche. Por alguna u otra razón, muchas parejas se separan por una situación que se llama sexualidad. Sí. Entonces, algo hay. Ya, es que mira, ahí uno entra en un tema en que el hombre… Pero te ojo, el sexo está sobrevalorado. Está sobrevalorado. Yo también estoy con lo que es sobrevalorado. Porque probablemente nosotros estamos viviendo… No me digas que el sexo es lo más importante porque hay mucha gente que no tiene sexualidad, no tiene sexo, perdón, o relaciones sexuales y no le pasa nada. Pero por eso, pero depende… Como el Jorge, por ejemplo. Qué gratuito. Iba a coincidir con lo que tú estás diciendo, mi amor. No me toques tanto que estoy sencillo. Escúchame. No, estamos viviendo… ¿Sabes que duermo en la pieza los hijos? No… Marlene, no es necesario contar eso. Bueno… Yo que tengo niños muy chicos. El mayor tiene nueve. El ocho tiene siete. Cinco y tres. ¿Ya? Y duermo con casi todos en la cama. ¿Tú entendés? Entonces uno pasa esa época… Lo que hay que hacer ahí es que el hombre sea tolerante. Porque la mujer le da lo mismo. La mujer puede vivir un montón de tiempo sin sexo. Nosotros no. ¿Quién dijo? El hombre necesita cada cierto tiempo… Ay, no, Liz, pero tú es. Estáis súper equivocados. La mujer puede vivir… Ay, el hombre es un animal… No, no. Por favor. No digo eso… Bájate de la nube… Hombre y mujeres tienen la misma necesidad… Me puede… ¿Puedo terminar de… ¿Cómo también? ¿Puedo terminar de exponer mi idea? Sí, no, no. Y después te tiras encima. No, no, no. No, no, no. Siempre justifican con que pusieron el gorro porque el hombre no puede controlarlo. Yo no hablo de poner el gorro. No me han dejado terminar la idea. Ya. Te tiras encima muy rápido. Tienes que ir más lento. Sorry, soy así. No, lo que quiero… No me preocupa el sexo. Quiero decir una cosa. La mujer a veces… Por ejemplo, porque cuando uno está necesitado, uno va y dice… Mi amor, ¿sabes qué? Como que no nos hemos puesto las pilitas. Y para la mujer dice… Oye, viejo, yo estoy en esta, estoy en la pega, estoy en los niños, estoy en un montón… A eso es a lo que voy. De que la mujer a veces puede… Puede… No está pensando todo el día en sexo. A eso es a lo que quiero llegar. Eso es a lo que tú crees. Ah, bueno. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Manuel. Es la experiencia que estoy viendo yo hoy día según mi etapa. Sí, claro. Pero hay hombres que están súper estresados y no tienen ganas. Y hoy en día, los hombres realmente… Hay mucho estrés en el género masculino. Pero no es mi caso. Mi caso es que tengo ganas. ¡Anda! A mí me dan ganas, me dan ganas. ¡Anda! Ella, ella. Claro, entonces al final uno dice que… Bueno ya, será una vez al mes, dos veces al mes. Pero no importa, lo importante es la calidad, no la cantidad. La verdad. Ya, estoy hablando… Sí… No, pero tengo gente que… Pero si tú vivís solo, weón… Perdón, señora. Estoy peleando con el director. Tú vives solo en una cueva donde lo único que quería es satisfacerte a ti mismo como un animal. Señora, estoy hablando con el director. Yo vivo en un lugar con niños, en un jardín infantil. ¿Te digo algo? Yo de verdad siento que no es relevante. Cada matrimonio, cada pareja ve cuándo, cómo, la cantidad de veces. Da lo mismo. Lo importante es que sean felices. Porque todos los casos son distintos. Todos son distintos. Demos consejos en 20 segundos. Y después viene una pregunta… Marlene Quería, ¿sabías que ahora puedes cuidar el planeta mientras lavas tu ropa? ¿En serio? Cuéntame, José. Así es, con el detergente en lámina de Econeo. Te voy a contar una cosa. 100% biodegradable. Y además, viene en envase reciclable. Y cuesta solo 350 pesos por lavado. Eso suena increíble. ¿Y dónde lo consigo, José? Muy fácil. Solo tienes que visitar www.econeo.cl y listo. Ahorras dinero y cuidas el medio ambiente. Además, tienen limpiadores de baño y piso en láminas. Qué gran opción, amigos. No esperen más y prueben Econeo. ¡Es el futuro! Econeo, tu mejor aliado para un hogar limpio y ecológico. BTR es tan divino porque puedes disfrutar toda la entretención de Betty la Fea. La historia continúa en Prime Video. Sí, ya lo sabes. Si eres cliente de televisión BTR, tienes Prime Video incluido en tu pack sin costo adicional. Contrata el doble pack premium de BTR con Internet más Stream TV Premium por solo 30.990 pesos mensuales por 6 meses. BTR, nunca dejes de descubrir. 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 Es un tipo absolutamente normal, es un tipo bajo, tengo 71 años, soy un tipo mayor, en fin, hay varias cosas que me mantengo bien porque me cuido y me cuido de alguna manera también para que yo sentirme bien y eso de alguna manera se refleja y al reflejarlo yo creo que a la mujer también le interesa una cosa como usted. Tú no crees que el sentido, yo pienso, que tú, qué cosas, virtudes tenís, bueno, te mantenís bien, pero además tenís mucho sentido del humor y yo creo que a las mujeres les gustan los hombres bienvenidos. Yo creo que si digo algo, a las mujeres les atrae mucho, el hombre simpático, entretenido, alegre, que las haga reír, sí, resuelto y todo, es que trabaje porque no sea un vago y un café, nadie quiere eso, pero que sea un hombre entretenido. Es mucho más que ser un sugar daddy, fíjate, es mucho más que eso, porque el sugar daddy tiene características de que yo, te llevo, sé, un galán, ¿qué es lo que quieres? Y tenés que tener plata, y tenés que tener, así el billete, en este caso no funciona, por acá la cosa no. Pero tú tenías otra cosa, tenés sentido del humor y además tienes personajes, imagínate, tú estás ahí y dices, patito, patito, por favor, disfrazate de Glantina, tengo una fantasía, y vais a salir con los collares, patito, 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 quiero una sensorista ahora, ahora, subiendo, 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 subiendo. Claro, tenés cuentos, cabrón, ¿cachai? Bajando, eso le debe gustar a la mujer. Bajando, y ahí patito, bajando. Eso funciona de verdad, funciona mucho el asunto de la empatía, de llamémoslo desde ese punto de vista. Y empatizar y con la parte femenina, porque además he aprendido aquello, ¿cachai? más allá de ser un tipo de 71 años tengo la posibilidad de empatizar con la mujer y de encontrarle la razón absoluta a mi me carga la gente amargada, enojona, agria que anda con el seño fruncido, no la soporto y para mi no tiene nada que ver que una persona que anda como así, como con el seño fruncido es más seria o es más respetada para nada, encuentro que no tiene nada, nada que ver con la gente súper seria, inteligente y alegre exacto, estoy con la Marlene en eso por lo menos a mi el sentido del humor me conquista mucho pero también siento te tengo loco me estoy enamorando yo creo que tu eres caballero cuando salís con una chiquilla eres caballero de abrir la puerta absolutamente, mantengo todo aquello de galán que no lo soy pero si tengo esa actitud dado que soy un tipo mayor como te digo, que frente a eso obviamente me preocupo de que mi compañera se sienta bien ¿estás pololeando, Pato? no, mi amor ¿estás soltero? no ¿hace cuánto tiempo? hace alto tiempo mucho, mucho oye, pero tu seguías apuntando al target de entre 40 y 50 si, me gusta ese target es como atractivo a mi me encanta la mujer solo en los 40 años es muy atractiva la mujer y tengo hijos de 40 y tanto ojo ¿por qué no me presentáis una amiga? pero Pato es muy piola yo creo que te he conocido una polola después que te separaste obviamente claro ¿has tenido pololas? no, no, han tenido pololas ay, si, ahí tenía pero es que no es lo mismo no es lo mismo amiga que polola ay, ya, una amiga con petaja amiga con petaja pero por supuesto hay muchas pero ¿por qué te separaste? muchas y es porque no oye, pero espérate y es porque hoy se me olvidó todo el tono de los senos ¿pero es porque no querís pololear? no, porque me siento bien solo solo, claro quieres ser libre o sea, si salís con la chica y decís pasémoslo bien pero no me quiero comprometer sí, absolutamente ¿y qué pasa si te enganchás así como? no, no me niego tampoco ya, ya pero hay una cosa que es mucho más fuerte que aquello que es lo que te digo esta soledad que aprendí a dominarla o aprendí a empatizar con ellos o aprendí a enamorarme de esta soledad de alguna manera ¿cómo ha sido vivir solo? es genial ¿me acostumbraste? ¿me acostumbré? ¿al principio no? no difícil lloro igual sigo y de repente me acuerdo de mis hijos me dan ganas de llorar me acuerdo de algún amor que tuve por ahí lloro pero es tan bueno llorar fíjate hace tan bien llorar hay que llorar que uno desahoga y dice y después de llorar uno dice qué lidianito no se siente mejor ¿tú Marlene has botado una lágrima en el último tiempo? varias te lo pregunto ¿tú lloras de repente o no? sí no, yo me permito llorar cada vez que quiero ya, eso es súper importante porque uno se desahoga oye, otra pregunta ¿serías sin fiel a tu pareja por un millón de dólares? yo no sé cómo ¿cómo? ¿me pueden hacer una pregunta? ¿cómo es la que me acabas de hacer la pelea? ¡por supuesto! no no, no no, de verdad basta por cien mil por un millón y medio sí claro sabes que yo le diría mi amor pero por un palo verde mira, me pasó esto están ofreciendo esto ya, pues negociamos claro, sí, ya un porcentaje ¿cómo se llama la película aquella? es una propuesta ¿cuál que porcentaje quieres tú? es la de Robert Redford no, no, no no, no la de Robert Redford es así Robert De Niro no Robert Redford sí y y ellos tenían muchos problemas económicos ¿te acuerdas? sí y y pero no es tu caso yo en este minuto hasta por cien mil no, pero tú tu Marlene de verdad si llegara un tipo y te hiciera una propuesta así ¿lo hablarías ahí con tu marido? vos sabés para conversar lo conversaría sí sí ¿y qué crees que te diría tu marido? eh Marlene ¿y cómo me hace cuesta propuesta? no es dos millones de dólares él es europeo hombre él es europeo tiene otra actitud no, claro me imagino los europeos tienen mente diferente ¿tú crees que no reaccionarías? yo creo que no ¿cómo me hace esta propuesta? ah, claro o sea ponte tuya me hace esa propuesta yo soy infiel ya él no sabe y el otro día llego con un Lamborghini es raro es raro no, pero tenés que constarle tenés que constarle lo otro es que es que no 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 se note no se note perdón señora pero se puede saber qué es que no se note ¿cómo no se nota? ahí me perdí me perdí ¿cómo no se nota en la cara? que no se note ¿me podía explicar? que no se note no pesa aquí en la cara sí que no se note que tengáis la plata guardada en el banco pato ¿qué harías tú? ¿qué harías tú? no, yo lo converso absolutamente le digo oye esta es la propuesta mira, esta es la propuesta aquí está aquí está ¿qué hacemos? échémosle para adelante ¿qué hacemos mi amor? soy un tipo superado nena sí, ¿no es cierto? con esto pagamos todas las demoras que tenemos o sea con esto nos compramos la casa de nuestros sueños con esto ¿eso harías tú? absolutamente ahora pagamos todas las cotas del banco sí, fue con esto mi amor será necesario será necesario hablarlo y nos va para ahí las bandidas o o tú lo aceptas nomás guarda la platita y vas ayudando a tu marido cuando él necesite mi amor esto no estoy sin ni uno yo te pongo ¿cachai? ¿cuánto necesitas mi amor? yo tengo una platita en el banco tengo una platita guardadita por ahí tengo unos ahorritos guardados ¿cachai? no es difícil ahora un millón de dólares yo siento que no es difícil le voy a hacer la siguiente pregunta a Pato le voy a hacer la siguiente pregunta la pregunta dice así la pregunta dice así Pato te voy a dar vuelta la pregunta por un millón de dólares llega un tipo y te dice Pato quiero hacerte el amor ¿cuánto vale hacerte el amor? no me contestes por favor denme un consejo y Pato nos contesta la vuelta descubre la nueva Chevrolet Captiva XL y disfruta de un diseño totalmente renovado motor 1.5 turbo potente eficiente pantalla touchscreen de 10,4 pulgadas y capacidad de hasta 7 personas encuentra la tuya en nuestros concesionarios o en chevrolet.cl porque la nueva Chevrolet Captiva XL crece junto a ti bueno para los que se vienen integrando a nuestra sintonía le vamos a repetir la pregunta que le dimos vuelta la pregunta a Pato estábamos en el momento intelectual sí porque la Marlena había preguntado José tú serías infiel a tu señora por un millón de dólares con otra mujer bueno lo conversamos pero la pregunta es así Pato si llega un hombre y te dice Patricio te pago un millón de dólares para que tú me dejes hacerte sexo a ti tú te dejas yo soy el activo ¿qué harías tú? aceptas el millón de dólares tú la pasiva la pasiva yo soy pasivo bueno te cuento que tengo un millón de dólares la verdad es que Pato ya lleva reunidos 5 millones de dólares 5 sí y logró la meta logró la meta con eso paga todas sus dudas oye no pero en serio porque esta conversación ha sido cuando uno se toma una piscola con amigos ¿por cuánto prestaría? ha encantado que empiezan las conversaciones de curado ¿por cuánto diría que sí? un palo está bien ¿lo harías ahí? sí un palo estábamos yo después es una experiencia que cada vez en mi vida he tenido te van a empezar a llamar pero ojo deposita el 50% antes a la firma de contrato la totalidad pero no 50% a la firma de contrato ¿ya? ¿ya? porque con contrato y el 50% a la firma de contrato ¿entonces? ¿el 50% a la firma de contrato? ¿el 50% a la firma de contrato? Ahora es que pasa en un caso como el de la película De que este matrimonio está Con un nivel de deuda increíble Y dicen, bueno, esta es la única salida Bueno, como la película, pues Por eso es lo que te acabo de decir Estaban súper endeudados ¿Y cuál fue el acuerdo que llegaron? Que sí, pues, ella va Pero el marido le dice, sí, hazlo Claro, pero igual la cosa genera Mucha Ve la película No, pero al final el tipo Va con el tipo, todo el tema Y el tipo finalmente la deja como en un Y ella se reencuentra con el marido Que en algún minuto están como Le echan machismo Pero ha sido una manera insoportable al hombre Claro Pero la devolvió Forra No me acuerdo bien si al final Tenéis que verla Hay un tipo que se queda con Robert Redford Se queda un rato largo Y se van a una isla Y le pasa todo Pero el tipo Ay, sufre Y después se reencuentra En el lugar donde alguna vez Se habían tomado la manito Se habían tomado la manito Y se queda con el marido Y se queda con el marido Claro Hicieron un muy buen negocio Muy buen negocio Muy buen negocio hicieron En el caso de nosotros Nos quedaríamos con el que puso la plata Bueno Oye, le excita Perdona la señora Que el otro día dijo Ay, le habla de puro sexo Bueno, porque son cosas chistosas Lo mismo Además, esto es Estamos hablando de forma hipotética De nada real ¿Te excita el sexo telefónico? No No, lo escucho fome 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 Como esa que me estás teniendo En este minuto ¿No? Como esa también ¿No? Porque son todas aquellas miradas Las que de alguna manera Provocan algo Y te hacen surgir palabras Que también Ay, mira Ay, pato Hacen provocar ¿No? Ay, pato Es como decir Qué lindo tu hombro Me encanta como está ¿En serio? Oh, se cayó Se cayó de nuevo Se cayó más ¿Querés que lo levantes? Ya Ya Ayúdame Disculpa si estoy frío No Ay, está frío Ay, Dios mío No sé Estoy Me estoy volviendo loco Si quieres me voy Si quieres me voy A ti te pasan cosas con eso Con esas llamadas Fue de tú Esas operadoras Así como que hablan Como en español Hola, cómo estás No sé qué Con esas operadoras No No, me pasan más Con las animadoras De televisión ¿En serio? Sí Sí Tengo un millón de dólares Ando con un palo verde Ando con un palo verde Con un palo verde No, no Oye, no No, no Sabes que a mí Esto pasa en líneas 700 No, es que son Foder No, es verdad Había unos teléfonos Sí, había Había, no Creo que siguen Todavía existen Yo creo que ya no Porque hoy día con las redes sociales Ya El director me dice Que las famosas Están haciendo llamadas telefónicas Ah, sí Me contaron que Tú, por ejemplo Si tenías un OnlyFans Por ejemplo La gente te puede Te dice Llamar Len Yo estoy suscrito A tu OnlyFans Pero tú La persona puede ofrecer Un poco más de plata Y tú le haces una llamada Una video O una llamada erótica Pero erótica Todo va teniendo su precio ¿Cómo estás? Todo va teniendo su precio Exacto Sí, pero hola ¿Cómo estás? No, no Aló, ¿cómo estás? No Tiene que ser Hola ¿Cómo harías tú Una llamada así como Como medio erótica? ¿Cómo sería Marlene? ¿Cómo sería Marlene? Ah, pero la Marlene canta Happy Birthday Ay, sí Ya, por eso no hay hecho el evento Ya, ven, ven, ven Te lo canto Pero aquí, aquí Ponte como Aquí Tú no tienes que hacer nada Ya Dios mío Me puse nervioso Ay, ay, señor Ay, señor Dios mío Vamos, vamos, vamos Pato Happy 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 birthday To you Ay, señor Dios mío Dios mío Happy Amiga en su casa Si usted quiere ver En qué va a terminar esto Solamente tiene que poner Un millón de dólares Y le contamos Cuál es el desenlace De esta historia Gracias Pato por venir Tremendo Espera, espera, espera No te puedo esperar No te puedo esperar Dale nomás Dale nomás tú Dale nomás tú Buenas noches Que le vaya muy bien Gracias Pato Torres Te envidiamos Ay, señor O, 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 o Gracias Pato Torres